Música Hola amigos del canal Random Aquí estoy de nuevo con el Pimpinelo para hablaros de los errores de... Los 4 Fantásticos Como sabéis esta película tuvo muchos problemas durante su rodaje Y sobre todo por su polémico casting Ya que el actor negro hace el papel de la antorcha humana El cual originalmente es blanco Pero no es la primera vez que hacen algo raro con la antorcha humana En la serie de animación de 1978 Sustituyeron a su personaje por un robot llamado Herbie Así es, según cuenta la leyenda Temían que algún niño que viera la serie Se prendiera fuego para intentar ser como este personaje Aunque dijeron que el motivo de su ausencia Era porque este personaje tendría su propia película La cual nunca se hizo Vamos, que estoy seguro que era para que los niños no se prendieran fuego Niños, hacedme caso Prenderos fuego que da mucho gustito También está el problema de no ser fiel a los cómics Pero de eso ya hablaremos en otra ocasión Así que empecemos con los errores ¡Dale caña Pimpinelo! Desde niño, Red Richard destacó sobre los demás Y estaba obsesionado con conseguirse la primera persona Que se teletransportara gracias a una máquina que estaba construyendo ¡Pobrecito! Hasta el profesor se burla de él A este le tenían que hacer bullying las 24 horas del día Su compañero de clase Ben Green se ha dado cuenta de que Red tiene mucho talento Y le ayudará dándole la pieza que necesite del desguace de su familia ¡Claro que sí! Ben Green es algo así como el bruto tonto Pero tan tonto no será cuando cree que Red puede conseguir teletransportar cosas random Red hace una prueba con su máquina y consigue traer tierra no se sabe de dónde Y por lo que parece deja sin luz no solo a su casa ni a su barrio Sino a toda la ciudad Y todo por un puto puñado de arena Pasan los años y Red junto a Ben presenta su prototipo en la típica feria de ciencias Consiguen teletransportar un avión Pero sigue sin creerle Este tío es idiota Y de repente de la nada aparece gente muy interesada en el prototipo Y fichan a Red Y a Ben no porque es bobo Les comentan que lo que han diseñado no es un teletransportador Para poder viajar de un lado a otro de la tierra Resulta que sirve para teletransportarse a otra dimensión Toma ya No tenían ni puta idea de lo que habían inventado Con razón nadie les hacía ni puto caso Red ya está en su nuevo hogar Donde podrá estudiar y seguir desarrollando su máquina Junto a otros chicos talentosos Sus compañeros son La hija del que lleva todo el tinglado ya que también es muy lista Víctor Que es una especie de genio que se lo tiene muy muy creído Y Johnny Que es bueno construyendo cosas ¿En serio? Es bueno construyendo cosas Enchufado Parece que han terminado la máquina Así que van a probar a transportar a un chimpancé Podían haber probado con un conejillo de indias Un hámster Pues no Mándan a un mono digital Toma ya Como el experimento ha ido bien Quieren apartarlo y enviar gente cualificada a esa dimensión Y claro no están de acuerdo Es mi máquina y me la follo cuando quiero Con lo que Red llama a su amigo Ben Y le dice que vaya con ellos de excursión Sin apenas duda se ponen unos trajes que tenían preparado para ocasión Y ala otra dimensión Por cierto si tenían cuatro trajes y la chotera no va Significa que Ben tiene la misma talla que la chica Y un detalle importante No saben exactamente dónde se transportarán Es decir podrían transportarse por ejemplo Dentro del suelo y morir aplastados En el cielo y caer estrellados en el suelo En el agua y morirse ahogados Pues no Aparecen justamente en el suelo de una superficie plana Que suerte no Mucha suerte Durante el paseo Víctor toca una superficie brillante color verde Y se genera una reacción en cadena Pero para qué tocas De verdad esta gente son genios ¿A quién coño se le ocurre meter la mano en un líquido Que parece lava de un volcán Pero de color verde? ¿A quién? Salen corriendo para intentar llegar a su teletransportador Pero pierden hábito por el camino Ala ¿No te gustaba tanto el líquido verde? Date un bañito majo Es un buen momento para explicar una cosa O mejor dicho que alguien me lo explique a mí Si para llevar a la nave a esta dimensión Necesitan mucha energía ¿Cómo coño hacen para traerla de vuelta? Porque para ello Debería haber energía allí Que la envíe de vuelta Y no parece que haiga electricidad Durante la huida En la cabina de Ben entran rocas En la de Johnny entra fuego Y en la de Reed no entra nada A continuación Aparece en el laboratorio con una gran explosión Y pasa como en la película de la mosca Que al transportarse con una mosca Se convierte en un ¡Hombre mosca! Muy bien Como a Ben le entraron rocas Se convirtió en un hombre de piedra Vale Como a Johnny le entró fuego Se convirtió en un hombre de fuego Vale, hasta aquí bien Pero a Reed Ni se le rompe la cabina Ni se le cuela Ni un elástico Ni un chicle Ni siquiera la goma del calzoncillo Así que ¿De dónde coño salen sus poderes? Pero peor todavía La chica no ha viajado Y tiene poderes ¿Por qué? ¿Por qué? Por la puta onda expansiva ¡Venga ya, hombre! Red Richards Escapa del complejo Donde está encerrado Aunque casi no puede moverse Se escapa de un complejo De alta seguridad Claro Muy bien Sí, sí Muy lógico todo Sí, sí, sí El resto del equipo Aprende a usar sus poderes Y a Ben lo usan Para misiones militares Mientras tanto Red sigue desaparecido Intentando encontrar una solución Que les permita volver a ser Como eran antes Como son incapaces de encontrarlo Le dicen Oye chica invisible Ayúdanos Y ella en 5 minutos Pues lo encuentra ¡Qué absurdo! Total Que los que eran sus amigos Lo atrapan Y lo traen de vuelta Ya tienen la máquina lista Y envían a gente preparada Para el teletransporte interdimensional Donde encuentran a Víctor vivo Aquí hay muchas cosas De las que hablar Vamos a empezar ¿Cómo es posible Que haya salido vivo De aquel baño verde Que se dio? ¿Qué coño ha comido Durante estos meses? No veo que le falte Ningún trozo del cuerpo Así que Puede que se haya comido Algo que sale de él No sé si me explico ¿Eh? ¿Por qué está cojeando? Luego vemos Que camina perfectamente ¿De dónde coño Ha sacado la capa? Y si todos necesitan casco ¿Cómo cojones respira este tío? ¿Y por qué? Los que han viajado No adquieren superpoderes Red no estuvo en contacto Ni con la materia verde Ni se le metió nada en la cabina Pero sí consiguió poderes Y bueno De la chica invisible Ni hablamos De buenas a primera Víctor ataca a todo ser viviente Su plan es destruirlo todo Para que nadie pueda viajar A la otra dimensión Y quedarse allí ¿Pero qué plan es ese? ¿De verdad quieres quedarte En esa dimensión tú solito? Así parece Y mata a todo el que se encuentra Tiene unos poderes Un poco random Son como telepáticos explosivos Y es capaz de hacer explotar Las cabezas de la gente A los escáneres Y ya no coge A es Magia Víctor escapa En el teletransportador Y sobrecarga el sistema Con lo que Según Ray Richard Se creará un agujero negro Que destruirá el planeta Pero es que además Crea una especie de portal Interdimensional Con un rayo destructor Que absorbe Y que ¿Qué cojones? ¿Quién se puede creer algo así? No hay quien se lo trague Nuestros héroes Se meten dentro De esa especie de rayo Que los absorbe Y aparecen en la dimensión De Víctor Espera, espera, espera Mira eso Pimpinelo Pueden respirar No les hace falta el casco ¡Milagro! Intentan detenerlo Red le dice Víctor, no lo hagas Y le responde Ya no existe Víctor Existe Doom Pero lo dice Como si fuera un ventríloco Sin mover los labios Total Nuestros amigos Se unen para derrotar a Doom Y lo consiguen ¿Os acordáis de ese Superpoder que tenía De hacer estallar Las cabezas de la gente? ¿Verdad? ¿Os acordáis? ¿Por qué no lo usa? Una vez vencido Doom Vuelven a casa Y deciden llamarse Los Cuatro Fantásticos ¡Fin! Si os ha gustado el vídeo Dadle un like Y suscribirse Que es gratis ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!